Memento sexy, ya me siento para abajo, para abajo. Dale, dale, dale. Memento para arriba, 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 arriba. Memento sexy, bomba. Sexy, bomba. Memento sexy, una mano en la cabeza. Memento sexy, una mano en la cintura. Memento sexy, memento sexy. Mepo sexy, yo necesito para abajo, para abajo. Yo necesito para arriba, arriba, arriba. Buscando la castilla me voy pal, vale. Levo la leche y yo me voy pal, vale. No me importa qué digo por ahí, porque me voy pal, vale. Buscando la castilla me voy pal, vale. No me importa qué digo por ahí, porque me voy pal, vale. Un minuto.